Para ser inmunes al virus o tener cualquier otra mejora de las capacidades físicas, muchos españoles aceptarían implantarse un chip. Según un estudio reciente, somos los europeos solamente por detrás de los italianos con menos miedo a conectar su cuerpo al mundo digital. Piénsele un momento. ¿Usted implantaría un chip? No. No. Pues a lo mejor sí. Pues sí. ¿Depende de los colores que me dejesen? Pues aproveche, le dejamos elegir. ¿Qué habilidad querría? Pues no sé, al ser un poco más inteligente. ¿Puede volar? ¿Ser invisible? Me convertiría en superhéroe. Capitán América. Muy bien, ¿algo más? Poder tocar a la gente y que sintiesen lo que yo estoy sintiendo en ese momento. De acuerdo, deseo concedido. Ahora bien, para mejorar sus habilidades físicas debería implantarse un dispositivo. Un chip, por ejemplo, dentro de su cuerpo lo llevaría 24 horas al día y durante el resto de su vida aceptaría la gran mayoría, casi 8 de cada 10 asegura, que sí, que se lo pondría. Somos de los europeos más receptivos a conectar nuestro cuerpo a la tecnología. Que me estén vigilando todo el rato, pues tampoco me hace mucha gracia, ¿no? Eso piensan muchos. Es por lo de la vacuna. Exactamente, por miedo a un posible hackeo. Podrían hacer de nosotros lo que quisieran. Que al fin y al cabo que estamos controlados por todos los sitios, ¿no? O que conozcan hasta nuestros pensamientos. Pero bueno, me daría un poco igual. Tampoco hago nada ilegal, no sé qué. Los menos atrevidos al menos sí aceptarían... Un 90, 60, 90. Un cambio físico.